Ciudad de México, Notimex. El peso cerró la semana con una depreciación de 4.11% o 79.5 centavos, por las fuertes subidas del tipo de cambio tras el anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto, Nail, en Texcoco ya que agencias calificadoras modificaron a negativa la perspectiva para la deuda de México. De acuerdo con Banco Base PESA la apreciación que registró la moneda nacional el jueves, los inversionistas siguen nerviosos, por lo cual la tasa de rendimiento de los bonos se me a 10 años retrocedió apenas 6.7 puntos base a 8.81%, luego de subir 52 puntos base en los primeros tres días de la semana. En la sesión, la tasa del bono a 30 años emitido para financiar parte de la construcción del Nail, subió 19.6 puntos base a 7.43%, lo que acumuló un incremento de 60 puntos base durante los primeros cuatro días de la semana, como consecuencia de la venta de los instrumentos en el mercado secundario, lo que genera caídas en el precio. La entidad financiera subrayó que a sesión del jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, anunció la reducción del monto de las subastas de valores gubernamentales con plazos de 10 años o más durante el cuarto trimestre del 2018, a partir del martes 6 de noviembre. En este sentido refirió que probable que esta decisión sea para mitigar la percepción de riesgo soberano, ante los episodios de alta volatilidad del tipo de cambio que se dieron desde el 18 de octubre. El grupo financiero advirtió que una marcada depreciación del peso tiende a elevar la deuda como proporción del PIB al incrementarse el valor de la deuda que fue emitida en dólares u otra divisa extranjera. Por otra parte, destacó que en un esfuerzo por recuperar la confianza de los mercados, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador informó, antes del cierre de la sesión, que el paquete económico para 2019 ya estaba listo, en donde las cifras cuadran y permiten cumplir con los compromisos de campaña. Además de agregar que mantendrá equilibrios macroeconómicos, y no gastará más de lo que se ingrese a Hacienda, evitando un crecimiento de la deuda. Banco base subrayó que no obstante que el mercado financiero en México permanecerá cerrado el viernes por el feriado de Día de Muertos, el mercado cambiario seguirá abierto y se observarán fluctuaciones en la cotización del peso mexicano. Debido a que habrá poca liquidez en las operaciones con pesos, no se puede descartar volatilidad para el tipo de cambio durante la jornada del viernes, en particular si surgen noticias que generen un deterioro en la percepción de riesgo de México. Durante los primeros cuatro días de la semana, la paridad peso-dólar alcanzó un mínimo de 19.3415, y un máximo de 20.4716 pesos por dólar. ¡Suscríbete al canal!